dado que esas cadenas eran semiconservativas. ¿Por qué? Porque iban a conservar un pedazo de la cadena de ADN y eso iba a permitir y nos iba a asegurar que cada copia de la ADN iba a ser idéntica a la original. Es decir, de una cadena de ADN se van a generar dos cadenas de ADN. Esto ocurre sobre todo, por ejemplo, en el proceso de la mitosis. En la mitosis, una célula, o lo que se busca es que una célula sea igual a las células que va a generar. Entonces, las células de tu dermis van a tener la misma información genética que las células que están en tus pulmones o en tus riñones o las células que van a estar en cualquier parte de tu cuerpo. No va a existir una célula en tu cuerpo que tenga información diferente, a menos que seas una quimera, pero eso es otro tema. Entonces, ya después de que existe el proceso de replicación, va a seguir el proceso de transcripción. Entonces, en el proceso de transcripción es cuando se toma un pedazo de todo ese ADN y se va a transformar en una sustancia llamada ARN, que es una sustancia más simple. Ahora, ¿se va a tomar todo el ADN? No, nunca se toma todo el ADN, sino que se va a tomar una parte del ADN. Como lo vemos acá, ese ADN va a estar dividido en algo que nosotros llamamos genes. Como lo vemos acá, y como habíamos explicado en el video anterior, cada uno de estos genes va a tener la función de generar una proteína específica. Ahora, ¿cuándo se va a copiar, cuando se va a generar una proteína específica, ¿se tiene que activar todo el ADN? No, solamente se tiene que activar el gen que va a generar la proteína. Entonces, si en una célula falta una proteína para generar algún tipo de estructura celular, digamos, algo que va a ir en la pared celular o algún tipo de sustancia que va a ser mensajera, simplemente lo que va a ocurrir es que se va a copiar el pedazo del ADN que se necesita y ese pedazo se va a copiar en algo llamado ARM, que es una sustancia más simple. Vamos a imaginarlo como la transcripción, como cuando a ti te deja la profesora una tarea, ¿listo? Entonces, o te deja alguien una consulta por realizar. Cuando te dejan una consulta, te dan un tema específico. Entonces, no sé, te mandan a investigar, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, sobre el arroz, tú vas y buscas en una botánica. Una botánica es un libro grandísimo. No te vas a poner a copiar todo el libro. ¿Te interesa copiar todo el libro? No, simplemente vas a buscar el pedazo que te importa copiar y lo vas a transcribir, lo vas a escribir, ¿cierto? Ese es el proceso de transcripción. El proceso de transcripción es seleccionar de toda esa gran enciclopedia solamente el fragmento que nos importa y pasarlo en otro, y pasarlo en otro, y pasar ese fragmento que nos importa en otro medio. Entonces, por ejemplo, lo pasamos, en lugar de copiarlo sobre la enciclopedia, lo va a copiar sobre un cuaderno. ¿Listo? Entonces, lo vamos a volver más simple. Entonces, de algo muy complejo lo volvemos a algo simple. El ADN es una sustancia más compleja que el ARN. El ARN, por ejemplo, es una sustancia de una sola cadena. ¿Qué diferencia tenía el ARN? El ADN tenía los mismos nucleótidos, simplemente que en lugar de haber presencia en el ARN, timina, estaba el uracil. Esa es la única diferencia. Ahora, esta sustancia llamada ARN, que ya tenemos después de la transcripción, ¿cómo se transforma en proteína? Es lo que vamos a empezar a explicar en este momento. El protagonista, existen dos protagonistas en esta historia. El primer protagonista es el ribosoma. ¿Qué es el ribosoma? El ribosoma es un organelo que se encuentra afuera de todo núcleo de una célula. Este organelo tiene la función de traducir. Entonces, ¿qué va a traducir? Va a traducir esa sustancia llamada ARN. La va a transformar en algo que nosotros llamamos proteína. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer copiando, copiando y tomando ese ARN y generando a partir de ese ARN, eso que llamamos nosotros aminoácido, que es lo que estamos viendo acá. Un aminoácido lo vamos a imaginar como si fuera una perla. Ahora, cuando nosotros unimos una perla a otra perla, sabemos que es un qué, que es un collar, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con un mensaje. Cuando nosotros unimos un pedazo de un mensaje, una palabra a otra palabra, pues sabemos que vamos a tener toda una frase o una oración, ¿cierto? Eso es realmente el ARN. El ARN es como si pasaran de un idioma y la proteína va a ser otro tipo de idioma. Más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo es ese ribosoma por dentro? Este ribosoma por dentro va a tener tres espacios, pero la mayoría de las representaciones los ubican en dos espacios. Entonces, vamos a tener un espacio P y A. Ahora, se van a tomar esos espacios, están ubicados exactamente para una tripleta. Una tripleta es la unión de tres nucleótidos, como vemos acá, por ejemplo, citosina, adenina, guanina. Acá, adenina, uracilo, guanina. Esta es una cadena de ARN. Las cadenas de ARN se van a leer cada tres sustancias, es decir, que es como si el ARN se leyera solamente de a palabras hechas de a tres letras. ¿Listo? Entonces, lo que va a hacer es que este idioma ARN, que solamente se lee de a tres letras, va a generar una sustancia, que se va a llamar aminoácido. Este aminoácido, cuando se une a otro aminoácido y a otro aminoácido y a otro aminoácido, va a generar lo que nosotros llamamos proteína. No se les vaya a olvidar. Recuerden el ejemplo. Por ejemplo, la perla se une a otra perla y cuando se une a muchas, se llama collar. Un aminoácido, cuando se une a otro aminoácido, a muchísimos aminoácidos, lo llamamos proteína. Esas tripletas. Se va a hacer la traducción de esas tripletas. ¿Quién realiza este proceso? Este proceso lo va a realizar lo que el segundo protagonista que habíamos mencionado, que es el ARN de transferencia. Entonces, acá vemos una ARN de transferencia. Lo que va a hacer esa ARN de transferencia es que se va a parar sobre esos nucleótidos, sobre esa tripleta o ese codón y va a tratar de buscar, entonces, va a tratar de buscar su complementario. Es como si hubieran muchísimos, muchísimos ARN de transferencias que fueran como unos mensajeros que están esperando el momento apropiado para ir a entregar su paquete. ¿Ese paquete cuál es? Ese paquete es el que tienen aquí en la cabecita. Ese paquete que tienen en la cabecita es el aminoácido, esa perla que tienen que entregar para coser una y unirla a la otra. Entonces, ¿cómo saben cuál es el momento en que tienen que entrar? Simplemente porque ellos saben que ellos tienen su propio codón y lo que tienen que hacer es que les llegue el turno. Entonces, cuando llega el momento en que en el ARN, por ejemplo, acá lo vemos en la imagen, dice AUG, pues lo que van a hacer es que el AUG, entonces lo que van a hacer es que el mensajero tiene que tener el complementario y esa sí sabe el mensajero que es su turno. Es tanto como si tuviera una ficha y en ese momento fuera llamado a pararse en ese lugar. Aquí nosotros estamos viendo entonces cómo ocurre esto. Viene el complementario y en ese momento se pega una a la otra. Vamos a ver una imagen un poco más rápida. Viene el complementario, el mensajero con su turno complementario y va pegando una, va pegando un aminoácido al otro. Aquí vemos otro más, otro ejemplo más. En este momento seguramente ya se estarán preguntando, bueno, ya sabemos entonces cómo se realiza este proceso. Sabemos y recordamos entonces que es como un proceso de traducción donde el ribosoma vendría a ser esa máquina, volvemos y recordamos, esa máquina, y esa máquina es una máquina que va a tener los espacios para que esos mensajeros que son el ARNT vayan y se unan y dejen sus cabecitas de aminoácido y unan aminoácido a aminoácido hasta que finalmente formen una proteína, como lo estamos viendo acá en resumen. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre el proceso? Ya hablando en este momento de cómo vamos a realizar los ejercicios. Vamos nuevamente hacia la parte de transcripción que explicamos la vez pasada. Nosotros sabemos que tenemos una cadena original. Cuando ocurre la replicación, pues se pone la cadena complementaria, ¿cierto? Ahora, de esa cadena complementaria, en este caso, lo que va a ocurrir es que se va a empezar el ARN polimerasa. Nosotros siempre hacemos las veces de ARN polimerasa. La ARN polimerasa va a empezar a poner el complementario. ¿Listo? Entonces, si es timina, adenina. Si es citosina, guanina. Si es timina, adenina. Si es citosina, pues guanina. Y si es adenina, en este caso es uracilo. ¿Por qué uracilo? Porque en el ARN no va a existir la timina, sino solamente va a existir el uracilo. ¿Bien? Entonces, va a ser como si fuera un idioma muy parecido. Como cuando uno dice, vamos a pasar entonces de, por ejemplo, de español a portugués. Hay unas palabras que son muy parecidas. Entonces, no va a haber tanto problema. Pero hay unas palabras que son completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, lo que quiero decir es que este es un idioma muy, el idioma del ADN va a ser un idioma muy parecido al del ARN. El uracilo va a tomar las veces de la timina en el ARN. Posiblemente eso ya lo sabían, pero tenemos que, tenemos que tenerlo muy claro para continuar el ejercicio. Cuando usted ya tiene la cadena de ARN, ¿qué vamos a hacer con esta cadena de ARN? ¿Cómo la vamos a convertir en proteína? Bien, para convertir en la proteína, tenemos un diccionario. Y ese diccionario es un diccionario que se llama código genético. El código genético es un diccionario que nos permite pasar de ese idioma ARN al idioma proteína. Bueno, el idioma aminoácido, si fuéramos más específicos. ¿Qué vamos a hacer? En ese idioma, recuerden que nosotros, en ese idioma solamente se van a leer las palabras cada tres nucleótidos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a tomar el ARN y se van a agrupar cada tres letras, tres nucleótidos, como lo vemos acá en el ejemplo. Acá hay un error, sería un uracilo, recuerden. Entonces, aquí tendríamos adenina, guanina y adenina. Entonces tenemos, esto se llama tripleta o codón. Disculpen la insistencia, pero quiero que lo tengan muy claro. Entonces, tomamos esta palabra y la vamos a buscar en nuestro diccionario proteína. ¿Cómo lo buscamos? Es muy fácil. Acá donde dice primer nucleótido, vamos a buscar A, adenina. Entonces, primero ya lo encontramos. El segundo nucleótido nos dice que es G, que es guanina. Perfecto. Entonces, adenina, guanina y la siguiente va a ser adenina. Entonces, acá el tercer nucleótido se busca acá en los chiquitos. Listo. Y acá nosotros encontramos entonces que la primera sustancia de estas palabras que queríamos buscar es la arginina. Siguiente sustancia. Empieza por guanina, uracilo, uracilo. Entonces, guanina, vamos a buscar acá nuestra primera letra, nuestro primer nucleótido. Listo. La segunda nucleótido, uracilo. Uracilo. Y la tercera sería uracilo. Así tendríamos una sustancia que se llama valina. La vamos a poner acá en un círculo y vamos a escribir el nombre de la sustancia. También pueden escribir solamente el, acá lo tenemos, se pueden escribir también solamente, podemos poner también solamente la sigla y sería completamente válido. Entonces, podemos poner vale en este caso. Valina. Vamos a tomar el siguiente, el siguiente codón o el siguiente tripleta. Empezamos por guanina. Primer nucleótido, guanina. Perfecto. El segundo nucleótido sería citocina. Perfecto. Y el tercer nucleótido sería citocina. Es decir que esta es una sustancia llamada alanina. Si ignoráramos este error y tuviéramos acá, entonces uracilo empezaríamos. La primera sustancia sería citocina. La segunda sustancia sería, el segundo nucleótido sería adenina. El tercer nucleótido es uracilo en este caso, porque no puede estar el latimino, ¿no? Entonces, la siguiente sustancia sería histidina. Cuando nosotros vemos cada uno de estos aminoácidos unidos, sabemos que se llama una proteína. Volvemos a nuestro ejemplo. Recuerden siempre que tengan dudas con qué es un aminoácido y qué es una proteína, con el ejemplo del collar de perlas. Una perla sería lo mismo que un aminoácido, pero cuando pegamos una perla a otra perla, se vuelve un collar. En este caso, cuando unimos un aminoácido a otro aminoácido, se vuelve una proteína. Y este código genético no solamente viene en cuadradito, como lo vemos acá, sino algunas veces también viene en círculos. Para algunas personas dicen que es más fácil así. Entonces, digamos, si nosotros empezáramos otra vez con el ejemplo acá, A, G, A. Entonces, A, la primera, G, la segunda, y buscamos la segunda. La tercera, A, A, G, A, argenina. Para algunas personas es más fácil con el código genético circular, para otras con el código genético que vimos cuadrado. Eso ya depende de tu gusto o qué te parece más fácil. Recordemos este código genético como un diccionario. Por eso llamamos a este proceso traducción genética, porque es pasar del idioma ARN a el idioma proteína. Ya estas proteínas simplemente lo que van a hacer es complejizarse cada vez más, como habíamos mencionado en el video anterior. Y estas proteínas primarias se van a complejizar, como estamos viendo, se van a hacer cadenas larguísimas. Recuerden lo que nosotros decíamos en el video anterior, las cadenas, los genes, pueden llegar, cada gen humano puede llegar a tener 45.000 nucleótidos. Entonces, imagínense esos 45.000 nucleótidos, pues, van a ser tomados de a tripleta. Así que estas cadenas de aminoácidos van a ser larguísimas. Esta proteína primaria va a ser larguísima. Y esta proteína primaria se va a volver cada vez más larga, más larga, más compleja. Va a pasar por un proceso donde se va a enrollar y enrollar sobre sí misma. Va a tomar la forma que necesita y finalmente se va a volver una proteína terciaria, una proteína que va a madurar. Y finalmente va a cumplir una función en la célula. Bien, queridos estudiantes, hasta el momento, entonces, esto es lo que hemos logrado explicar. Sobre cómo hemos logrado pasar desde el gen que nosotros vemos acá en la molécula de ADN, ARN y pasarlo al idioma proteína. Les agradezco mucho su atención y los esperamos en el siguiente módulo. Gracias. Gracias. Gracias.